¿Quieres ganar una copia de Pokémon Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee? Fucking Charmander y yo sorteamos una copia de los nuevos juegos de Pokémon Y para participar solo tienes que cumplir dos pequeños requisitos Suscribirse a los dos canales y seguirnos en Instagram Se rehusará que los participantes cumplan ambos requisitos El ganador se anunciará el 16 de diciembre en nuestras redes sociales Participa y redescubre Canto como nunca antes la hayas visto Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan Y hoy es todo de aquí en un nuevo vídeo muy pero muy especial Hoy os traigo un top 5 de los mejores Pokémon para Pokémon Let's Go De los mejores 150 primeros Pokémon sin contar legendarios y sin contar mega evoluciones Si queréis que haga un top de estos aparte con los legendarios y las mega evoluciones Podéis dejarlo en los comentarios y si veo que este vídeo es muy apoyado en likes Seguramente acabe haciéndolo, o sea que sin más dilatación vamos con el vídeo de hoy Y en el número 5 tenemos a Gyarados Este Pokémon desde primera generación ha sido uno de mis favoritos Tiene un diseño súper espectacular Y aparte de eso es un Pokémon muy pero que muy bueno al utilizarlo en competitivo De hecho tiene 125 de ataque físico, es una pedazo de bestia Además mola muchísimo imaginarse surfeando encima de un dragón de agua como este Cuesta un poco de entrenar cuando es un Magigar Pero cuando tiene ya el nivel 20 y alcanza su máximo potencial Es realmente una bestia En el número 4 tenemos a otro Pokémon muy porque muy interesante de primera generación Machamp Pokémon que se consigue evolucionándolo por intercambio desde Machop Y que tiene 130 de ataque físico, una verdadera pasada de ataque El mejor Pokémon de tipo lucha de esta generación Uno de los Pokémon más fuertes, tiene habilidades súper guays Aunque no vamos a contar las habilidades porque en este juego no hay Pero la verdad es que Machamp es un Pokémon muy muy bueno Tiene muchísimos movimientos potentes como son los puños elementales Tiene también el puño dinámico, tiene tajo cruzado Tiene muchísimos movimientos muy pero que muy interesantes Que realmente hacen de este Pokémon un Pokémon muy interesante El único problema que tendría sería la velocidad Que la tiene bastante baja pero por lo demás es un Pokémon muy pero que muy a tener en cuenta En cualquier equipo que te hagas Y en tercera posición en el puesto de bronce tendríamos a Snorlax Este Pokémon destaca sobre todo en su vida en los PS Tiene 160 puntos de base en cuanto a vida Aunque tampoco se queda corto en ataque ni defensa especial Tiene 110 en estas dos características Un Pokémon muy pero que muy bulky Muy pero que muy difícil de debilitar de un solo golpe Realmente uno de los mejores Pokémon de esta generación Siempre Snorlax es un Pokémon a tener en cuenta La verdad es que este Pokémon desde primera generación ha sido uno de los mejores Tiene muy buenas estadísticas Y es realmente complicado debilitarlo de un solo golpe Incluso te diría que Machamp depende de como no lo debilita O sea bastante bastante espectacular esta Snorlax Siempre va bien tener un Pokémon de tipo normal en este tipo de juegos Hay bastantes Pokémon de tipo fantasma Que te pueden hacer un poco Te pueden dar un poco de problemas Además este Pokémon por la defensa especial no se puede preocupar de nada Tiene muchísima defensa especial y va a aguantar muchísimos golpes especiales O sea que es un Pokémon muy pero que muy a tener en cuenta Y en el número 2 Medalla de plata para este Pokémon El Pokémon de tipo dragón De esta generación Dragonite Dragonite es un Pokémon que desde que salió Era uno de los más bonitos, de los más buscados De los más difíciles de conseguir también Porque evoluciona al nivel 55 Pero es que tiene unas estadísticas que valen la pena El primer pseudo legendario de toda la historia del Pokémon Es este Dragonite Con 134 de ataque físico Y las demás estadísticas están bastante repartidas Pero sigue teniendo muy buenas estadísticas Por ejemplo lo que si que se le queda un poquito corto Es la velocidad con 80 Aunque es verdad que sigue siendo un Pokémon medianamente rápido Que puede venir bastante bien en esta primera generación Por eso está en el puesto número 2 O sea este Dragonite es una pasada Hay que tener mucho cuidado obviamente con los movimientos de tipo hielo Con los movimientos de tipo dragón No tanto porque hay poquitos Aunque es verdad que en esta generación han añadido unos cuantos más Unos cuantos Pokémon que puedan aprender movimientos de tipo dragón Y la verdad es que es un Pokémon muy porque muy bueno Si contáramos habilidades sería una verdadera pasada Pero como no existen en este juego Vamos a dejarlo con que es muy porque muy bueno Y la medalla de oro Es para el Pokémon De tipo psíquico Alakazam Este Pokémon es una maravilla Es ultra ofensivo Tiene 135 de ataque especial Y 120 de velocidad No se queda corto para nada Es una verdadera pasada de Pokémon Lo que sí que es verdad Que la defensa física la tiene en 45 El ataque no tiene Tiene 50 Y PS también 50 O sea de cualquier golpe casi lo van a tumbar Y además en esta generación no hay objetos Eso es verdad Pero sigue siendo un Pokémon muy pero que muy bueno Porque de un solo psíquico puede llegar a hacer muchísimo daño Recordemos que en esta generación No existen los EPS en combate O sea no existen los EPS en combates online Sino que solo existen dentro del juego Pero incluso dentro del juego Con EPS en alguna de sus características Puede llegar a debilitar a cualquier Pokémon Realmente es un Pokémon muy pero que muy fuerte Y no contemos la Mega Evolución Pero por así decirlo Alakazam creo que es el mejor Pokémon de esta generación Repito Sin contar legendarios Sin contar Megas Sin contar nada más Creo que este Pokémon vale mucho la pena Y que todo el mundo debería tener una de sus partidas de Let's Go Porque además te viene muy bien Para enfrentarte al alto mando Para enfrentarte a los líderes del gimnasio Es uno de los mejores Pokémon que puedes capturar realmente Desde primera generación ha sido un Pokémon muy pero que muy difícil de tumbar En primera generación no existían prácticamente movimientos de tipo bicho Es cierto que en esta generación han metido por ejemplo Lida y Vuelta Que tiene más potencia Pero realmente creo que es uno de los Es el mejor Pokémon de los 151 Sin contar legendarios ni Mega Evoluciones ¿Qué opináis vosotros? ¿Pensáis igual que yo? Dejadmelo en los comentarios Espero leer vuestras respuestas ahí Así que nada este ha sido el top 5 de mejores Pokémon para Let's Go Espero que os haya gustado muchísimo No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos cuando sea con un nuevo vídeo Yo me despido aquí Y un saludo porque fans ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!